Me encuentro con la gobernadora de la Guajira, Tania Huitrago. Doctora Tania, muy buenas tardes y bienvenida a la revista El Congreso. Le quiero preguntar cuáles son las expectativas que tienen ustedes con la posesión del nuevo presidente de la República y también del nuevo Congreso. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros tenemos las mejores expectativas con el señor presidente electo. Hay para la Guajira muchas promesas que se hicieron en campaña y que nosotros esperamos que se cristalicen ahora en el nuevo gobierno. Igual, hoy asistimos a la posesión de nuestros dos congresistas. Tenemos nuestros dos representantes a la Cámara, el doctor Alfredo de Luque y entra la doctora María Cristina Soto. Entonces, en ellos todas nuestras esperanzas para apalancar desde el Congreso todos los proyectos que tenemos para beneficio del departamento. Entre esos, temas como los de la Universidad de La Guajira, su nacionalización y también la devolución de nuestras regalías. Doctora, un saludo por favor para la revista del Congreso de sus 25 años. Bueno, la revista del Congreso, mis felicitaciones. De verdad que hacen una excelente labor, dan a conocer todo lo que se hace desde la institucionalidad y hay que seguir adelante con esta labor tan importante. Muchísimas gracias, doctora.